El Red Bull Arena y vamos a ver por qué hay novedades en el once de Zinedine Zidane ante un equipo. Es un sistema nuevo con tres centrales, con Claros, Carvajal y Marcelo. Y un sistema con el que Zidane, pues imagino que es lo que se le toque. Sogenhofer, Mr. Robert, a partir de ahora. Y en el Real Madrid, Timón Courtois en portería. Al Rápiz el primero, bueno pues de ese segundo partido de liga hay siete titulares hoy aquí, es decir, le conceden la encuesta. Con el once inicial vamos a empezar por el conjunto austriaco, Stankovic en portería, Christensen, Ramallo, Onguene y Ulmer. Que mira el cronómetro y da el ok, arranca el partido en Salzburgo, primer balón. Es que el pelín largo por lo que vemos, el balón no rueda demasiado. Falta de tarjeta, parece que se va frenando un poco, ¿no? No hay tarjeta, sabemos que pide disculpa, pide perdón, llegó tarde. El capitán del Real Madrid, a falta clara la señal al árbitro. Y en Zidane, también protagonista de los veranos austriacos, como jugador en este caso. Para Carvajal, ojo que se incorpora Casemiro, el hispano con la zurda, ¡fuera! La primera acción de peligro del Real Madrid, Carlos Enrique Casemiro, zurdazo desde lejos. No hemos llegado ni al minuto cinco. A sus características, estamos hablando de un medio centro defensivo, el ancla. Pero que ya hemos visto muchos goles importantes de Casemiro cuando se suma al ataque. Arriba, bueno, el control de Carimbe, cerrado con la llegada de Isco, Isco, largo. Ahora la subida por la derecha. No, el balón más lento, pero no lo suficiente para que pudiera llegar Carvajal. Será saque de pollo austriaco, conduce, dejaba para Marcelo. Ha cerrado bien la zaga austriaca que intenta salir. No hay nada del árbitro y ojo a la salida. Escasar, se marcha, ahí está el belga. Tiene el apoyo del Carimbe, en general. La lanja se aproxima, zona de tres cuartos. El balón dentro del área. Minamino, se le escapa. Cruzado, robo. Muy agresivo el conjunto austriaco en la recuperación. Sí, son sus señales. Sale el brasileño, mete largo arriba, buscando. A Coita, ahí falta. Cuidado, cuidado con el choque. De Ramos con el jugador de Mali. Ojo, ¿eh? Ojo a los dos. Sí, porque yo creo que ha sido cabeza con cabeza. Y luego Sergio ha saltado arriba, el jugador de... Llega por la izquierda, cuidado con Ulmer. Ulmer saca el centro. Se pasea, no hay rematador. No llegó ni jala ni Coita. Acción de peligro desde la izquierda por parte del Salzburgo. El tacón deja para casar. Eloy en la grada, balón arriba. Ahora va a quedar Karim, 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 Karim. ¡Kurner! Salvó el Salzburgo la acción. Buena jugada del Madrid. Ha estado a punto de adelantarse Karim Benzema. Magnifica la acción de Marcelo. Generando el balón para el Real Madrid por la izquierda. Viene Toni Kroos. Kroos en el centro. Nos llega Isco. La Coita, la Coita que apoya el balón para la segunda línea. Ha caído. No hay nada del árbitro. Y ojo a las salidas. También en las salidas en el campo rival. Apretando ya poco a poco. Ojo a la llegada de Isco. Isco dentro del área. Mete el centro. El Real Madrid que se vaya jugando ya en campo rival. Las instrucciones de Cinedine Ciudad. Saca rápido el córner en el Real Madrid. Ahí está Kassar. Para Toni Kroos. De nuevo para el Belga. Puede sacar el centro. El disparo. Arriba. No. Y la verdad es que es un proyecto con mucho, mucho futuro. Ha jugado el cruz ahora. En el centro. Para Casemiro. Y el Alcourtois. Fuera del área. Juega con la pierna izquierda. Buen cambio. Muy buen cambio. Para la llegada de lateral. Lateral. Viene Carvajal. Carvajal mete el centro por abajo. Ha estado a punto. Y que viene con la jugada. Kassar en el mano a mano. Kassar en la frontal. Puede sacar el disparo. Gol. A la cueva. Gol. Gol. Lazo de Kassar. Corre la favor del Salzburgo. La atrapa Courtois que monta una contra rápida. Conduce Benzema. No hay fuera de juego. Y Kassar decide para marcar el primero. Su primer tanto. Gol. 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 Y como busca el perfil para su disparo. Inalcanzable para el meta. Pues el primer gol de los que me parece que van a ser muchos de este mega estrella. José Luis. Es una auténtica maravilla el gol que acaba de marcar. La acción. La rueda que va cerrada arriba. Ventaja para activar Courtois. Intenta salir rápidamente. Cuando más cómodo en Real Madrid ya el Salzburgo más metido atrás. Más hundido. Centro es de Marcelo. El balón largo. Buenísimo. Bueno, también el control de Carvajal. Ha cerrado las piernas. Más Ulmer. Pero se la lleva Carvajal. Carvajal que mete el centro. Va muy pasado. Marcelo puede continuar. Va a dejar para Hazard. Hazard que entra por la izquierda dentro del área. Hazard que mete la rosca. Ha sacado un geme. Pelota colgada dentro del área. Cuidado que se va cerrando. El remate de Jalan que estaba muy solo. Pero no ha podido en Noruego precisar el cabezazo. Fijando esas cuestiones. Que no rematen. Que no sea el rival el que te remate. No, el problema es que estaban... Jalan, jalan para la detracción de Ulmer. Ulmer en el pase de la muerte. Madre mía, lo que ha fallado Minamino. ¿Por qué era el empate? La mejor jugada de ellos. Muy bien elaborada por abajo. Minamino la tuvo. Vamos que la tuvo. Para empujarla. Pues se le escapó al japonés. Han triangulado bien, buscando la espalda y buscando luego el segundo palo. El gancho también para recuperar. El equipo con mucho más carácter a la hora de recuperar el balón. Falta sobre Hazard. Otra vez. Bueno. Que es fundamental. Casemiro la recuperación. Ahora hay falta. Va a pitar el árbitro. Va Casemiro la pega. Uy. Por poquito. Creo que no hubiera llegado. ¿No? Acompañó con la mirada de Stankovic. Buenos minutos de Casemiro. Es peligrosa. Alan que aparece por tres cuartos. Ahora es de la derecha. Minamino dentro del área. Casemiro. Está Minamino. Finalmente somos la delto acá arriba. Hay que repetirlo. Cuidado esa pérdida. Cuidado. La salida. Cuidado que viene. Ahí está Cristensen dentro del área. Es el Danet. Sí. Recuerdo una en Sevilla. Sí. No recuerdo mal. Cuidado. 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 El disparo a la frontal de Coita. Del ramo de Izabra tapando. Pelota interior. La ventaja es para Courtois. Atento. El desmarque. De Karim Mezema dentro del área. Se mete el francés. Deja para Marcelo. Marcelo el pase. Buscaba el centro. El pase de la muerte. Ramallo al suelo. Saque de esquina para el Real Madrid. Le viene el cero. El primer toque. Para tirar a portería que le gusta tanto al alemán. Bueno, el juego no vale. No vale, no vale. Seguido el Coita. Karim en el mano a mano. Se la puede intentar jugar el solo en la frontal. Con la zurda. Va a meter dentro del área. Devuelve Isco. No. Con Benzema. Cuidado que llega Isco. Qué grande, Karim. Qué bueno. Se marcha Isco por la derecha. Tiene que esperar la llegada del compañero. Devuelve a acercarse. Ojo que ahora sí han tocado bien. Y la zona de peligro. Al colgar con el interior. Ahí está la rosquita. Pelota arriba. Cuidado el remate. Le va a caer. Le va a caer. A Rafael. El rol del Internacional Español. Tiene delante a Ulmer. Vamos a ver ese mano a mano. Lo puede intentar el solo. Saca el centro. Toda la ventaja para Estanco. Dentro del área. La llegada es de Marcelo. Marcelo mete el envío. Arriba. Remate. De Isco. Fuera. No se entendió ahora con Karim Benzema. Entraron los dos al remate. Se entendía Karim. Ahora vea. Para. Casar. Se marcha. Se marcha. Se rompe mano a mano. Casar. Estanco. Segunda contra del libro. Un primer. Tentísimo el arquero. Con esa mano abajo. Pero ojo. Esa conexión. Dentro del área. Se sale ahora el francés. Apoya de nuevo Marcelo. Ahí entre los dos intenta elaborar la jugada. El disparo de Karim. La postura habitual en el alemán. Mete arriba con la diestra. Llegaba Militao. Dentro del área Dani. Carvajal intenta el mano a mano. Se va directo. Apoya de nuevo el belga. Se va a meter dentro del área. Puede romper. Ojo a Casar. El disparo ahora se le marcha. Desviado. Qué bien hace ese movimiento. Cómo deja atrás al defensa. Cómo va perfilándose para el disparo. Esta vez no. Kusimeru. Primer palo. Este Karim se hace con el balón. El rechazo no para Kusimeru. Pega. Juega a Kusimeru. A Kusimeru. Toca para Diarrá. Diarrá. Disparo. Sin problemas para Timón. Ya en su liga. Dos forradas. Dos victorias. Cuidado a la pelota larga. Con ventaja para Sergio. La más seguida. Pero igual podría haber seguido. Apurado un poquito más. Le apuró la llegada de Ramos. Díaz no golpeó. La presión de Masaya Okugawa. Están los dos campeones de la Copa América. Rechazo. Rechazo para Diarrá. Diarrá sale la primera. Con la zurda ya le pega peor. Saque de portería. Está pensando jugársela el solito. Lo tiene que hacer. Ojo ese centro. Sale muy cruzado. Falsi. Oiga. Otra vez. Muy solito. Muy solos. Demasiado solos. Ahora tapa Carvajal. Este más que fue la prueba que quiso hacer Ciudad en el día que se rompió. Vamos. Llega Isco. Isco el centro. Va. Parado el metro. No estoy aco. Hay tanta nacionalidad. Tenemos un suizo en la portería. No, no me extraña. Cuidado. Está empezando a pegar el disparo. Arriba. Ese balón para Jovic. Jovic en la frontal. Es un mano a mano. Ensebar Jovic. Taconazo de buscada de nuevo Karim. Qué lástima. Vio largo. Primeramente. El control de Karim. Y abajo ha tenido que sacar la mano. Para Jovic. Se puede plantar en el mano a mano. Se marcha Jovic. Ahí está Luca dentro del área. El disparo. Ha parado el portero a la primera. No se lo pensó Jovic. Buen zurdazo. Ha estado a punto de llegar el segundo del Madrid. Muy buena contra. De contra. Se fue el primero. Gol. Gol. Golazo de Casar. Corre a favor del Salzburgo. La atrapa Courtois que monta una contra rápida. Conduce Benzema. No hay fuera de juego. Y Casar decide para marcar el primero. Su primer tanto. Golazo de Casar. 0-1.